Fueron algunos de los cursos en los que se capacitaron pacientes del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Así que como usted puede ver ahí, mezcla de emociones en el Centro de Rehabilitación. Todas las personas recibieron un certificado de este programa de apoyo al emprendimiento y empleabilidad para personas con discapacidad. Así que una iniciativa que valoramos, que desarrolló el gobierno regional junto a CENADIS, ahí veíamos a su directora entregando los certificados. Ah, pero y tiene claro, ahí está el intendente también, esta actividad va a tener una duración de 16 meses. Así que muy bien, por la nueva oportunidad, ¿no es cierto? Una nueva oportunidad también que se brinda a todas las personas de segundo derecho de poder trabajar y poder también tener acceso a capacitación. Así que muy bien, con esas imágenes comenzamos nuestra Hora de Cierre. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Presentamos ITV Noticias, Hora de Cierre. Bien, avesados delincuentes robaron una céntrica, en una céntrica multitienda a plena luz del día. Uno de ellos ya fue detenido, mientras que del segundo involucrado ya se tiene por lo menos la identidad y ahora se espera que las policías lo detengan. De esta manera, dos sujetos huían de la multitienda Corona ubicada en José Menéndez con Calle Bories. Las cámaras de vigilancia del recinto captaron el momento justo cuando los delincuentes a plena luz del día huían con poco más de 10 chaquetas. Con estas imágenes, Carabineros buscó a los protagonistas del hurto y así uno de los sospechosos fue detenido en las inmediaciones del Hogar de Cristo. Rafael Barrientos Barrientos fue formalizado por el delito de hurto y además se pudo establecer que se encontraba infringiendo otra medida cautelar de reclusión nocturna por un robo con violencia que data del 5 de septiembre pasado. Sí, bueno, se trata de un hurto que se produjo el día de ayer en la multitienda Corona en el sector céntrico de la ciudad y personal de la CIP de Carabineros analizó las cámaras de vigilancia y pudo determinar de quién se trataba el autor del hecho. El día de ayer precisamente lograron su detención en horas de la noche en el Hogar de Cristo. El imputado además confesó la comisión del ilícito señalando que efectivamente había sacado estas prendas de vestir las cuales no se logró recuperar, señala él que las habría vendido en locales nocturnos el día de ayer en la noche. Las especies aún no han sido recuperadas, de hecho explicó el fiscal Dobson que fueron reducidas en un local nocturno o por lo menos eso fue lo que reconoció el único detenido quien además reveló la identidad de su acompañante el que está siendo buscado por los efectivos policiales. En el entorno del local comercial hay preocupación, pese a ello desde el recinto afectado la Guardia de Seguridad aseguró que en sus 12 años de trayectoria ha visto cientos de situaciones similares. Ellos entran en las tiendas y cuando ven que hay un espacio agarran todo lo que es la ropa que encuentran y se mandan a cambiar, corren en cualquier lado y nadie hace nada. Aprovechan el descuido. Aprovechan el descuido, pero es que el descuido entre comillas porque uno siempre va a estar ocupado, no es que sea un descuido que uno porque va a ir a conversar al fondo o qué sé yo, es parte del trabajo. Sí, igual da miedo, obviamente que sí, si uno no sabe que la persona puede entrar armada, pero es un trabajo y uno tiene que estar. En la audiencia, Barrientos recuperó su libertad por orden del magistrado, decretándose un plazo de investigación de 45 días. Una emergencia se produjo este martes en la Escuela República Argentina por acción de terceros. Se cortó el suministro eléctrico, lo que obligó a suspender las clases. En este estado quedó el medidor de luz de la Escuela República Argentina. Según la información entregada por las autoridades, durante la madrugada se produjo un acto vandálico que afectó directamente al suministro eléctrico del establecimiento educacional. Quedamos sin suministro eléctrico, lo que significa no solamente no contar con electricidad, sino tampoco con gas. Por tanto, fue una decisión que se tomó por seguridad de nuestros alumnos. De suspender las clases por el día de hoy, pero ya está el tema solucionado y quiero señalarlo claramente que de mañana comienzan las clases con total normalidad. Una situación que dejó a los alumnos sin clases, pero como ya se informó desde el municipio, fue solucionada para reiniciar las clases con total normalidad. Además, la Escuela Argentina tiene un internado, que según el alcalde Radonich, también comenzará a funcionar este miércoles. Estamos en el estudio ya con nuestra invitada, nos acompaña para hablar de salud, Jimena Paredes, directora del CESFAM 18 de septiembre. Bienvenida, Jimena, y gracias por acompañarnos a esta hora. Bien, bueno, ha sido noticia la aprobación para el diseño de los recursos del CORE, para poder ya comenzar a trabajar en el diseño de este centro de atención de salud familiar que ha tenido bastantes críticas por parte de sus usuarios y también de las personas que trabajan diariamente ahí por el hacinamiento, al que se encuentran a lo cierto diario. Cuéntanos un poco, Jimena, tú estás recién asumiendo este lunes la dirección de este consultorio. Pero cuéntanos un poco desde tu experiencia, cómo vislumbras, porque hay que decirlo, y perdón que me extienda un poquito, pero para contextualizar, este diseño, estamos como en la etapa de la aprobación de diseños, que está bien, digamos, pero esto no significa que la solución de los pacientes y de quienes laboran y trabajan los profesionales, técnicos, etc., vayan a tener una solución en el mediano o en el corto plazo. Estamos hablando recién de un diseño, por lo tanto, ¿qué puede esperar un paciente y el personal del CEFAM? ¿En qué plazo pudiesen ver, no es cierto, la luz verde a un proyecto de las características que ya conocemos, no es cierto, y con todos los problemas que ha conllevado? Bueno, como bien dice, ayer recién asumí la dirección de este CEFAM. Bueno, afortunadamente coincide con una muy buena noticia, tanto para los funcionarios como para los vecinos del sector, que fue la aprobación del diseño. Ese tiene un periodo aproximado de seis meses. Entonces, en este periodo ahora... No, no eran 18 meses. Claro, lo que pasa es que la primera etapa es el diseño. Ah, ya. Y esa etapa son seis meses. Ya. Entonces, ahora viene la licitación. Tienen que subirse las bases para que se licite y vean quiénes van a ser el diseño. Luego viene la otra etapa, que es la aprobación del monto de la construcción, que está aproximadamente en 2.500 millones de pesos. Y eso después tiene una etapa de 18 meses, que es de la construcción. Entonces, es un periodo bastante extenso. Como dicen, no es que el otro año vayamos a tener un CEFAM nuevo. Probablemente estamos hablando de dos años. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen hoy día? Además, considerando que la situación se puede agravar o se puede mejorar eventualmente dependiendo de cómo se vaya a realizar el manejo de todo este proceso. Claro. Porque ustedes, una vez que se comience la edificación, ¿verdad? Tendrán que buscar también reacomodos, reubicaciones. ¿Cómo lo están planificando? Mire, bueno, hay cosas que yo todavía no las manejo porque voy recién integrándome al equipo y también tengo que conversarlo, obviamente, con la institución, porque hay que ver qué estrategias se van a utilizar, que yo creo que también están en una etapa de gestión como para ver qué se va a hacer. Porque, bueno, partiendo porque el establecimiento se va a construir en el mismo lugar donde está. Entonces, tiene que ser demolido. El equipo tiene que trasladarse a otras dependencias a atender. Y eso hay que organizarlo muy bien para que no se deje de brindar la atención, para que la población tampoco se vea perjudicada. Ahora, los principales problemas, obviamente, son porque este es un CEFAM que tiene 56 años de funcionamiento. Y la última normalización fue hace 20 años. Entonces, el año 96. Hoy un poquito perdieron los años. El año 96 fue la última normalización. Entonces, de ahí a la fecha han aumentado las dotaciones, han aumentado los programas. Y eso hace que los box de atención sean insuficientes para los funcionarios que hay actualmente. Que son sobre los 70, digamos. ¿70 personas? Sí. Entonces, eso obviamente genera un problema de hacinamiento. Han tenido que construirse algunos box más pequeños, que igual eso deteriora un poco la calidad de atención. Ahora, si se va a realizar, digamos, un diseño en el mismo, va a estar emplazado en el mismo lugar donde está hoy día, ¿cómo aspirarían ustedes este diseño? Porque se entiende que los metros cuadrados que ustedes necesitan tienen un mínimo. ¿Ustedes ya han evaluado ese tipo de indicaciones técnicas? Yo lo de que tengo entendido es que en este momento tenemos 850 metros cuadrados y se va a hacer una construcción de 2600 metros cuadrados. O sea, se triplica. ¿Y eso considera, por ejemplo, espacionamientos, etcétera? Porque también, de repente, los diseños a veces ocurren, que no se consideran ciertas variables y que finalmente se transforman en un problema. Ahora, dentro de los principales desafíos se ha hablado, por ejemplo, de una ficha clínica electrónica, por ejemplo. Contemos algunos de los desafíos que esperan, ¿no es cierto?, dentro de este nuevo cargo llevar adelante. Bueno, eso yo creo que es lo que se espera solucionar a un corto plazo. Se está desde el área de salud, se han hecho las gestiones con el servicio de salud para que se pueda implementar la ficha clínica electrónica porque este es el único CEFAM que aún no la tiene. ¿Eso por qué ocurre? Uno de repente se pregunta estas cosas, ok, no se han podido cambiar de edificios, están un poco asignadas, pero la tecnología a veces no tiene mucho que ver con ese tipo de problemas que tienen que ver con los espacios físicos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido tanta demora en poder avanzar? Es que desde hace mucho tiempo que se viene diciendo que este CEFAM se va a normalizar y producto de eso se ha ido atrasando el que simplemente la ficha clínica electrónica. Pero también pasa porque de repente el tema pasa por la gestión, igual es las visiones que pueden diferir de una administración a otra. Actualmente la visión es que obviamente va a facilitar mucho más el traslado para la normalización el que tengamos un registro electrónico y no trasladar una cantidad bastante importante de fichas de papel. Claro, claro. ¿Qué son las que tienen hoy día? Que son las que tenemos hoy día. Por otro lado, el sacar la ficha clínica de papel va a hacer que el SOME, que en estos momentos se hace estrecho por la cantidad de fichas, va a proporcionar un espacio que va a ser de mejor calidad para los funcionarios. Aparte de la ficha clínica, que es un tema administrativo, pero que también tiene que ver con de qué manera el servicio proporciona una mejor atención. ¿Qué otros desafíos tienen por delante? Bueno, yo creo que la ficha clínica electrónica es básico para hacerlo y quiero detenerme ahí también porque yo vengo del CEFAM Damianovic y fue el primero que implementó la ficha clínica electrónica. Entonces uno ya tiene los nexos como para poder hacer esa implementación quizás más fácil. De plata. De dinero. ¿Y dónde están esas platas? ¿Dónde las van a buscar? Eso se está haciendo en las gestiones entre el área de salud con el servicio de salud. ¿Y cuál les ha sido la respuesta? ¿Cómo se avanzan? Al parecer van bien encaminadas. ¿Cuánto cuesta implementar ese sistema? No, no lo sé. Yo no podría hablar de cuánto dinero significa eso, pero tiene que ver con equipos, tiene que ver con algunas modificaciones en la planta física. Ya. Ya. Ahora, bueno, como matrona, muy involucrada también en el tema de salud, ¿cuáles son los principales requerimientos de los vecinos en un CEFAM? Los principales requerimientos, bueno, obviamente siempre es como muy demandada la hora de atención por médico, ¿ya? La hora de atención por vivenidad. ¿Hay mucha lista de espera? Depende, a veces sí, hay en épocas que hay mayor demanda. ¿Cuánto tiempo espera una persona por una atención en un CEFAM? Es que es variable, puede ser una semana, pueden ser dos, hasta puede ser un mes, dependiendo de la disponibilidad de horas médicas, dependiendo también de la demanda que exista en el periodo, obviamente en la época de invierno es más alta la demanda, es más difícil de encontrar una hora médica. También va a depender de cómo estén funcionando los SAPU, que son los servicios de atención primaria y urgencia. ¿Hay una buena educación de las personas que saben qué tipo de atenciones son las que encuentran en un CEFAM? ¿O de repente se encuentran con pacientes que no...? Eso, pese a que se ha hecho bastante educación, todavía falta. Porque la idea es que se utilice en forma adecuada la red, ¿ya? Porque hay que saber cuándo tenemos que ir al SAPU, hay algunas patologías que uno las puede consultar en el sistema diurno, ¿ya? Porque a veces por ir al SAPU puede salir más perjudicado porque hay mucha gente enferma en el respiratorio. ¿Qué tipo de solicitudes, requerimientos, patologías no debiesen acudir al CEFAM? Por ejemplo, un resfrío simple, un resfrío común, no debería ir al SAPU, ¿ya? Y a veces no debería ni siquiera ir al sistema diurno porque pueden ser manejados los niños con algunas medidas importantes. Reconocer cuándo hay fiebre, cuándo se le puede dar algún medicamento de los que ya tienen en su domicilio. ¿Existen, por ejemplo, programas educativos para enseñarle bien a la comunidad precisamente este tipo de asistencias? Por ejemplo, la sala Gira, que tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas, que está a cargo de kinesiólogos. Ellos hacen bastante educación en jardines infantiles, en escuelas, para que los padres también sepan cuáles son las medidas de primera necesidad que pueden aplicar en el hogar. ¿Ha tenido, bueno, me imagino que sí, pero digamos, ¿en qué tenor ha sido este primer encuentro en este nuevo CEFAM, en nuestro nuevo cargo con las personas que va a tener que trabajar en el día a día? Bueno, ayer me presentaron, fui acompañada por el señor alcalde, secretario general, la señora Rosa Vidal también, que es nuestra jefa de área, y me hizo entrega al señor Oscar Barría, que estuvo como interino dos meses, y de ahí me presentaron al equipo. La verdad, tuve una muy buena recepción, y debo decir, estoy contenta porque yo trabajé ahí cuatro años y medio. Hace 15 años que me fui al Bencour, así que me he encontrado con varias personas con las cuales trabajé antes, así que me siento bastante a gusto. Y volviendo a la pregunta anterior, que tiene que ver con la parte de matrona, yo creo que igual es importante mencionar que hay una baja, o sea, hay una insuficiente oferta de horas matrona a nivel comunal, y eso se está faltando horas matronas, tanto en nuestro sector 2018 como en el Damianovich, y eso es importante. O sea, ustedes necesitan matronas. Aquí en la región necesitamos matronas. Ya, esto es como un llamado, así también, por favor. Sí, sí, es verdad. Y en la región, digamos, hay faltas de profesionales de matronas, ¿sí? Y hacen llamados públicos, concursos públicos a otras regiones del país. Sí, se han hecho gestiones con otras regiones, uno también hace contactos de repente, y se han venido colegas, pero siempre están faltando. Bien, bueno, ahí tenemos un nuevo desafío como región también de seguir atrayendo profesionales en todas las áreas, incluidas las matronas, para poder dar respuesta, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los SESFAM. Así que, bueno, le queremos desear mucho éxito, Jimena, en su gestión, y agradecer que nos hayas podido acompañar. Bueno, muchas gracias. Y cualquier, bueno, vamos a estar atentos al proyecto de diseño, luego comenzará la batalla por conseguir los dineros para la construcción, pero por lo menos ya se ha avanzado en algo. Sí, por lo menos ya estamos avanzados. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. Jimena Paredes, directora del SESFAM, 18 de septiembre, recientemente asumida, así que nuevamente agradecemos que nos haya acompañado en hora de cierre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos separamos un instante y ya volvemos con otras noticias. Pro Sur Zona Franca. Encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, vitro masajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño, pequeños detalles que harán la diferencia. Cross Sur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. A de base de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. DAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el Estrecho de Magallanes en primera angostura con inversión, innovación y tecnología. Tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre, acceda a los servicios de Huelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. 23 horas con 52 minutos. Paraderos en mal estado, cruces peatonales poco visibles o derechamente sin demarcación, sumado a peatones distraídos y algunos también irresponsables, hay que decirlo, entre otras variables, generan accidentes como lo ocurrido hoy en pleno centro de nuestra ciudad. Una joven de 16 años, cerca de las 15 horas, fue atropellada en calle Chiloentra, avenida Colón y José Menéndez, por un taxi colectivo. La adolescente sufrió una fractura expuesta en su tobillo derecho, por lo que fue asistida por personal del Sistema de Atención Médico de Urgencias, SAMU. Quien le entregó las primeras atenciones a la joven fue una pasajera del colectivo involucrado. La mujer dijo que la situación pudo haber sido más grave si el conductor hubiese ido a mayor velocidad. La niña se cruzó en la calle y ahí paró el caballero y bajamos a prestarle servicio a cargarla un poquito. Ahí llamamos a la ambulancia. Pero el único lugar para resguardarla era el paradero de microbuses, el que habitualmente es utilizado como baño y lugar para beber alcohol. Un transeúnte manifestó su evidente indignación ante el mal estado y pestilencia que presenta el paradero de microbuses, lugar donde debió ser atendida la joven lesionada. Un estado insalubre totalmente este paradero. Yo no sé cómo la autoridad del alcalde debiera venir a mirar los estados que están en este paradero. Que una persona en el estado que entró la chica herida a sus piernas haya tenido que ocupar esto insalubre. Las autoridades en esto deberían fijarse. Esto es lo que el pueblo quiere que solucione. Quien se mostró tan bien preocupado fue el mismo conductor. Él manifestó que la joven cruzó por donde no debía, escapando de él la posibilidad de reaccionar a tiempo. Aseguró que la imprudencia de ella se repite en muchos peatones. Ese efectivamente venía yo de norte a sur, venía frente al paradero entre José Menéndez y Colón. Se cruzó la pasajera del lado izquierdo hacia el derecho hacia el paradero. Se cruzó delante de otro auto y yo iba pasando y lamentablemente se metió contra el paración que era el auto. Quienes finalmente llegaron al accidente para tomar los antecedentes fueron carabineros, mientras el conductor fue trasladado al centro asistencial para realizar la colemia correspondiente. Cambiamos de tema, Edelma aseguró que pese a que cerró su tradicional centro de pago ubicado allí en la calle Croacia, mantendrá un sistema de atención integrado y simple para sus clientes. De hecho, hoy, para seguir avanzando en el tema y aclarar algunos puntos, se reunieron personeros ejecutivos de Edelma con el intendente Jorge Flies. Aseguran que todo se trata de modernización de las plataformas de pago. Por eso, hoy, en medio de una reunión con el intendente Jorge Flies, el gerente de Edelma advirtió que luego del cierre de su tradicional centro de pagos en calle Croacia, implementará nuevos puntos de atención, un call center con mejor capacidad y una amplia red de pago en comercios asociados. Con el cierre de nuestra caja no disminuyen las posibilidades de pago. Tenemos hoy día 140 cajas vecinas y otros centros en los cuales nuestros clientes pueden pagar su boleta, que están incluso más cerca de sus casas que está nuestra propia oficina. Por lo tanto, lo que hemos hecho es darles a conocer mayores alternativas, mayores facilidades. Esta red de puntos de pago incluye cajas vecinas, sencillitos, Servipag, Unired y 12 bancos disponibles. Aún así, la duda surge cuando se trata de cuentas con dos o más boletas pendientes. Allí, el cliente deberá acercarse a las oficinas comerciales de Croacia 444 y luego obtener un cupón de pago para desplazarse a las cajas habilitadas en algún punto de la ciudad. Me imagino que sí, me imagino que es re fácil llegar ahí, así que para otras personas va a ser más difícil llegar a otros lugares. La verdad no sé muy bien por qué la empresa lo hace, creo que sería una ayuda para ellos también tener un lugar de pago relativamente centralizado en la ciudad. Pésimo, sobre todo para la gente adulta mayor que pagaba allí, no están acostumbrados a otros sistemas. Yo creo que aquí hay un cambio cultural importante, tecnológico. Han buscado la manera de facilitar, ahora el vecino no tiene que ir a Croacia porque también es un tema de cambio cultural que teóricamente vamos a evitar que la persona gaste la locomoción para llegar a Croacia. Porque puede pagar en la caja vecina al lado, hay 140 cajas, pero hay que hacer un esfuerzo entendiendo que hay personas que les va a costar mucho este cambio cultural y hay que evaluarlo permanentemente. La máxima autoridad regional solicitó a los ejecutivos de Edelmac que evalúen más adelante los efectos que pudiese generar en la ciudadanía la decisión de cerrar la tradicional caja de calle Croacia. Bien, cambiamos de tema nuevamente, tienen pocos segundos para mostrarse. Hablamos de los candidatos de las regiones que en la franja electoral tendrán escaso tiempo para mostrar sus cartas. ¿Cómo lo harán? Algunos de ellos compartieron sus estrategias. ¡Rompamos el binominal! Fueron menos de cinco segundos en los que Karim Bianchi mostró su intención de romper con el sistema electoral. Ocurrió en la campaña parlamentaria de 2013 y allí, como independiente, el ahora candidato por segunda vez consecutiva decidió mostrar así sus intenciones de llegar al Congreso. Dijimos, bueno, romper algún objeto y se nos ocurrió una camiseta, que compramos acá en una tienda en el centro, la estampamos con una plancha y la verdad que llamó la atención, impactó y fue de las mejores posicionadas y también elegía la mejor franja por el diario LUN en la ocasión anterior. Así que queda como alta la vara para respecto a impactar, ahora ya estando dentro de un conglomerado porque ya los independientes no tenemos mayor participación. Son escasos segundos que se transmiten en la franja electoral a nivel nacional y que muestran la distribución de las fuerzas políticas en todo el territorio. Los independientes deben aprovechar al máximo su tiempo, pero también quienes están dentro de un pacto. En RN ya grabaron con los candidatos a diputados y Nicolás Kogler asegura que todo depende del desplante al momento de presentar las ideas. Depende del carisma, depende del performance, depende del incentivo, del ímpetu que le hubiese puesto a las frases. Así que yo creo que el formato era bien divertido, era un formato como un formato selfie. Así que esperamos que sea de gusto por lo menos de los vecinos que ven la franja. Esta es una franja a nivel nacional y que esperamos, por lo menos los candidatos de regiones y más todavía los candidatos de nuestro sector aquí en Magallanes, tener espacios correspondientes. Para muchos se trata de una muestra de centralismo que impera en la política y que se traspasa a la propaganda. El comunista Francisco Alarcón tendrá 15 segundos dentro de la franja del pacto oficialista. Sobre todo porque creemos que esto es un hecho totalmente antidemocrático, que no pone en igualdad de condiciones a todas las candidaturas, no importa de dónde sean. Y segundo, que tiende a perpetuar un mecanismo de mantener una gran cantidad de parlamentarios por muchos años en el mismo lugar. En pocas semanas, los electores podrán conocer el resultado de esas horas de grabación de cada candidato para finalmente poder expresar en cosa de segundos el por qué ellos deben ser los escogidos. Ya pues, nos estamos despidiendo, pero no sin antes recordarles que quedan, estamos a pocos minutos, de que queden 17 días para nuevamente enfrentar este gran desafío que son nuestras jornadas por la rehabilitación aquí en Magallanes. Una tarea que ya lleva 30 años y que junto al trabajo de cada uno de ustedes, de los magallánicos y por supuesto del Club de Leones Cruz del Sur, hemos podido concretar. Ya nos empezamos a poner medio nerviosos nosotros en la comunidad. Yo me imagino cómo estarán los que organizan todo esto, que dependen en gran parte de usted y de cada uno de los magallánicos y no magallánicos que vivimos aquí en Magallanes y que estamos absolutamente comprometidos con esta gran obra. Nos despedimos, agradecemos su preferencia, los invitamos a que nos reencontremos mañana a partir de las 23.30 horas. Una nueva edición de Hora de Sierra. Que descanse, muchas gracias por la sintonía nuevamente, buenas noches. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra, hemos presentado ITV Noticias Hora de Sierra.